Oye, ¿y hasta la cena? Ay, ahí está salido con una chica. Vengo cansado, vengo estresado. Yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todos los días, me maté estudiando, ¿sí? Para ganar mi dinero. A mí me dicen eso, agarro a las leñas, me pongo una tinta de mierda, y te salgo. Así serás bueno poniéndote con las mujeres. A ver, pégame a mí. A mí me p***, no se hace nada. Señor Río, vuelve usted a insultar a esa dignísima dama, y me veré obligado a romperle todo lo que se llama cara.